Si está pensando en vender su casa, quizás se pregunte, ¿cómo se grabará mi casa y por cuánto? Como empresa de cuidado de niños a domicilio, hay dos impuestos que se aplicarán a la venta de su casa. El primero es el impuesto sobre los beneficios obtenidos por la venta de su casa, y el segundo es el impuesto sobre la depreciación relacionada con su negocio en casa. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Estrategi si no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Estrategi se ha esforzado razonablemente en la recopilación, preparación y suministro de esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Solo se permiten usos no comerciales de este material. En la conversación de hoy, discutiremos los dos impuestos mencionados anteriormente, impuestos sobre la ganancia de la venta de su casa e impuestos sobre la depreciación. También repasaremos algunas circunstancias especiales que pueden surgir con respecto a la venta de su casa. El impuesto sobre los beneficios es relativamente sencillo. Si es usted soltero, puede excluir $250,000 de los beneficios, y si está casado y presenta una declaración conjunta, puede excluir $500,000. Para acogerse a la exclusión, usted o su cónyuge deben haber sido propietarios de la vivienda durante al menos dos de los últimos cinco años, y ésta debe haber sido su residencia principal también durante al menos dos de los últimos cinco años. En la mayoría de los casos, para determinar el importe del beneficio obtenido por la venta de su vivienda, debe empezar por tomar el precio por el que la compró y restarle el precio por el que la vende. Cualquier ganancia no excluida en función de su estado civil se considera renta ordinaria y tributa al tipo impositivo habitual para sus ingresos. Si usó su casa para negocios, es posible que deba pagar parte o la totalidad de la depreciación que tenía derecho a asumir en su propiedad. No hay exclusión para la depreciación de su casa asociada con la venta de su casa si se utilizó para negocios después de 1997. En consecuencia, independientemente de si tomó la deducción por depreciación año tras año o no, deberá recuperar la depreciación de cualquier cantidad acumulada después de mayo de 1997. Para determinar la cantidad de depreciación que puede reclamar, comience por determinar qué parte de la depreciación es para el negocio. Tome el precio de compra de la casa y multiplíquelo por el porcentaje de tiempo-espacio. Esto equivale a la cantidad del valor de la casa que se depreciaría a través del negocio. Debido a que sabemos que la depreciación de una casa ocurre durante 39 años, divida la depreciación total por 39 para igualar un año de depreciación. Luego, multiplique la cantidad por la cantidad de años que fue dueño de la casa para determinar la cantidad que está sujeta a los impuestos sobre la renta ordinarios. Como se dijo anteriormente, el impuesto sobre la depreciación cuando usted vende su casa que fue utilizada para el negocio sucede si usted deprecia su casa en sus impuestos cada año o no. Muchos proveedores de cuidado infantil familiar no toman la depreciación anualmente por temor a cómo afectará a su venta eventual, pero se va a agravar a pesar de todo. Si usted no tomó su depreciación como una deducción cada año y está vendiendo su casa, sepa que lo que se presenta en los impuestos asociados con el año que usted vende su casa. También puede presentar un formulario 3.115. Este es un formulario que puede hacer con su preparador de impuestos que le ayudará a reclamar cualquier depreciación para su negocio que previamente no había sido reclamada. Hasta ahora, hemos tratado los casos más sencillos en torno a la venta de su casa. Ahora, vamos a hablar de algunas de las situaciones menos comunes que aún pueden afectarle en el momento de la venta. Para empezar, la base de la venta de su vivienda se refiere al valor que se consideró que tenía la vivienda en el momento de la compra y que usted utilizaría para el precio de compra cuando venda si adquirió su casa como parte de un acuerdo de divorcio. Se le permite contar el tiempo que usted y su cónyuge fueron propietarios de la casa como parte de los dos años que se requieren antes de la venta y el precio de la casa que se utilizaría para determinar la venta sería el mismo precio por él que usted y su cónyuge la compraron originalmente. Si ha heredado una vivienda, normalmente se utilizará el mismo precio por el que la compró la persona que se la dejó en herencia. Sin embargo, existen normas especiales para las herencias en 2010. Si ha heredado de alguien que no es su cónyuge, el ejecutor puede ajustar la base, así que hable con su asesor fiscal sobre los detalles. Si heredó una casa de un cónyuge y se encuentra en un estado de bienes mancomunados, como Texas, Wisconsin, Washington, California, Arizona, Idaho, Louisiana, Nevada y Nuevo México, la base es el valor justo de mercado en el momento en que heredó la casa. Fuera de un estado de bienes mancomunados, la base sería el valor justo de mercado en el momento del fallecimiento de su cónyuge, multiplicado por el porcentaje de la casa que usted poseía. Varias mejoras pueden ajustar la base de su casa, como la adición de un patio, o una adición, o la ampliación de su casa. En cada caso, usted ajustaría la base de su casa tomando el costo original y añadiendo el costo de la mejora para crear el nuevo número. Para obtener más información, visite el sitio web de GK of Riving Child Care Business Academy. Si tiene preguntas sobre la academia, envíelas a la dirección de correo electrónico que aparece en la pantalla. Y asegúrese de visitar el canal de YouTube de Civitas Estrategis para obtener recursos más valiosos que lo ayudarán a usted y a su negocio.